Creo que hoy lo que toca no son mensajes, son sencillamente llamadas a la importancia en democracia que tiene participar y que tiene decidir sobre aquellas políticas a las que luego en tu día a día vas a necesitar que sean políticas efectivas y políticas que mejoren nuestro entorno. Así que llamar a los andaluzes y andaluzas que puedan estar fuera de sus municipios, de sus lugares de votación a que a lo largo de todo el día hay tiempo, hay tiempo suficiente, parece que hoy no hace tanto calor como estos días atrás y bueno pues que podamos conseguir aún en un día que siempre es complicado por esta fecha, podamos conseguir los niveles más altos de participación en unas elecciones autonómicas que sea posible. Ese es desde luego el deseo de todos los demócratas, el mío y espero efectivamente esta noche poder compartir con vosotros un resultado que espero sea por el que hemos peleado todos estos meses y por el que nos hemos dejado la piel sin duda lo mejor para Andalucía.